Caballero del ensueño Camelena, asilosia y mal peinada Es más bella que las trenzas enruladas de Nino Tengo un primo, él es el rico, poderoso, bien querido Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar Y una noche de esas noches tan amarras que he sufrido Mis harapos con su smoking se rozaron al pasar Me miró como al descuido no dejó su blanca mano Se estrechara con la vía contagiándole calor Él fue smoking lo vestía mi elegante primo hermano Y alejóse avergonzado de su primo el soñador El helado cierzo a ratos arreciaba incompasivo Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así Y arrimándome a una puerta rompí el llanto convulsivo Y llorando como un niño, como un hombre mal de sí Va rozando la silacha de mis trágicos harapos Una mueca de ironía en mi miseria le arrancó También ríen en los charcos los inmundos renacuajos Cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó Arquetipo inconfundible de tartufos que disfraza Con el corte irreprochable de algún esmo que nos fará Tú eres primo al arquetipo, mis orgullos te rechazan Déjame con mis harapos, déjame con mis harapos Son más nobles que tu fará Tú eres primo al arquetipo, mis orgullos te rechazan Déjame con mis harapos, son más ennobles que tú farás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!